El caso de Israel y el hackeo de los beepers o buscapersonas se refiere a una operación relacionada con técnicas de inteligencia y guerra electrónica que permitieron a las fuerzas de Israel interceptar y extraer información de adversarios durante conflictos militares. La guerra electrónica consiste en el uso de ondas electromagnéticas para interferir, interceptar o controlar las comunicaciones y otros sistemas electrónicos del enemigo. En este caso, Israel habría explotado vulnerabilidades en los buscapersonas, que en su época eran dispositivos utilizados para recibir mensajes cortos de texto. Estos dispositivos operaban a través de frecuencias de radio relativamente inseguras, lo que los convertía en un blanco fácil para la interceptación. El hackeo de estos dispositivos se realizó para obtener inteligencia crítica en tiempo real. Las fuerzas israelíes habrían interceptado mensajes enviados a través de los beepers para monitorear las comunicaciones de sus enemigos, obteniendo información clave sobre movimientos, estrategias y planos operativos. Este acceso a la información permitió a Israel tomar decisiones militares más informadas, mejorando la eficacia de sus operaciones. La capacidad de Israel para hackear las buscapersonas proporcionó una ventaja táctica significativa. En situaciones de conflicto, tener acceso a la información del enemigo, antes de que estos puedan actuar, les dio una ventaja en anticipar y contrarrestar las estrategias de sus adversarios. Esto es un ejemplo de cómo las operaciones de inteligencia y la guerra electrónica se entrelazan en el campo de batalla moderno, donde la información es un recurso tan valioso como las armas convencionales.